Yo conozco muchos empresarios, conozco a muchas personas que le han pedido sabiduría al Espíritu Santo y no se han equivocado, Arturo. Han caminado en victoria en sus empresas, han sido bendición para otras personas y siguen siendo bendición. Tú dijiste una palabra muy clave. En medio de toda esta prueba y adversidad, muchos emprendedores han salido vencedores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ha dado, vete por aquí, métete por acá, haz por acá, porque el principio es ayudar a los demás. Cuando ese principio rige tu voluntad y rige ese corazón de llegar a ser próspero y victorioso, el principio de ayudar a los demás, eso el Señor te hace próspero, Arturo. Esa es una regla de oro que no tenemos que perder.